cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimientos también por todas sus enseñanzas al profesor antonio jose arias betancourt y a la enciclopedia que camina el maestro de maestros juan manuel serna un abrazo en medellín motivación la mejor motivación es la automotivación realmente a uno que lo motiva a uno lo motiva lo motivan sus metas y entre más claritas las metas mejor no ahora yo digo que un vendedor profesional y un verdadero profesional no necesita que lo motiven pero tampoco necesita que lo desmotiven entonces no motiva a sus vendedores profesionales porque un vendedor profesional es motivado pero por sus propias metas por sus aspiraciones y por sus sueños y porque quiere convertir sus sueños en metas específicas y trabajar de manera consistente para conseguirlos recuerde que motivación es tener un motivo para la acción mantenga siempre su propia motivación toda emoción conduce a una motivación toda acción premiada o reconocida motiva a una nueva acción con motivación puede volverse posible lo imposible si usted es empresario yo le voy a repetir estas enseñanzas del maestro de todos los maestros pedro h morales la mejor motivación la mejor motivación es la automotivación recuerde que motivación es tener un motivo para la acción eso es motivación usted tiene un motivo para la acción mantenga siempre su propia motivación toda emoción conduce a una motivación toda acción premiada o reconocida motiva a una acción acá recuerdo a mi amigo y colega miguel ángel cornejo a quien entrevisté y con quien me reuní varias veces en colombia en un hotel que se llama victoria regia lo entrevisto para mi libro líderes que enseñan y el maestro miguel ángel cornejo en una de sus conferencias en fenalco decía un perro no puede ser más perro una vaca no puede ser más vaca una mesa no puede ser más mesa una piedra no puede ser más piedra pero un ser humano si puede ser más humano entonces decía cornejo que por ejemplo los perros cuando les acarician la cabeza mueven la colita es decir tienen una respuesta hacia un estímulo positivo y decía si eso le pasa a los perros que no le pasará al ser humano cuando es reconocido o mandino a quien tanto admiro a recuerdan a un mandino no el de los pergaminos el vendedor más grande del mundo el milagro más grande del mundo por favor usted es vendedor lea a ojo mandino ni siquiera si es vendedor usted puede ser lo que sea tiene que leer a ojo mandino yo tuve estudios en los institutos mandino en diferentes países institutos ojo mandino los pergaminos las claves del éxito en las ventas por favor ese es un libro absolutamente maravilloso el vendedor más grande del mundo así usted crea que no es vendedoran cuando todos somos vendedores no pero debería leer libros de ojo mandino y son tan lindos y tan fáciles de leer extraordinarios entonces ojo mandino decía que todos los seres humanos tenemos en la frente un aviso de tres palabras pero que el aviso no se ve y el aviso sabe que dice necesito ser reconocido necesito ser reconocido eso es lo que dice el aviso que todos llevamos en la frente y decía ojo mandino que hay tres palabras que todo lo solucionan dice ojo mandino mire hay tres palabras que todo lo solucionan esas palabras son esto pasará también ahora yo si sostengo que uno tiene siempre que enfocarse en la solución y no en los problemas los problemas ahí están pero hay que solucionarlos y hay que coger el toro por los cuernos y decir bueno vamos a ver si esto es superior a mí pero hay que trabajar hay que trabajar uno no puede estar esperando que todas las soluciones le caigan de lo alto no hay que trabajar mire yo tengo una teoría sobre eso yo digo que yo doy pedal y que Dios lleve el timón pero el que tiene que dar pedal soy yo y que Dios lleve el timón y enfocado en la solución de los problemas con motivación puede volverse posible lo imposible tenga metas y objetivos son la estrategia básica de la motivación ya lo decía ya lo decía si usted tiene metas y tiene objetivos esto lo motiva pero hay que tener metas como cuento en mis conferencias un día le pregunté a un tipo usted para donde ven la vida y contestó acaso es que yo soy adivino imagínese un bobo al que usted le pregunta que para donde ven la vida y contesta así acaso es que yo soy adivino es que uno tiene que saber para donde ven la vida si usted no sabe para donde ven la vida cualquier bus le sirve sea Transmilenio o Cebollero si usted no sabe para donde ven la vida ese paso que va a dar usted no sabe si lo está alejando de la meta o lo está acercando hay que saber para donde voy recomendaciones de atención telefónica recomendaciones recuerde que un cliente ha irado no está bravo con usted sino con la situación no tome a título personal la hostilidad siempre sonríe antes de contestar esto se refleja en su voz al llamador le costará más trabajo ser grosero con quien es cálido y amistoso reconozca los sentimientos del llamador diga algo como ay siento mucho que esta información estuviera incorrecta Dios mío con razón está molesto don Pedro y haga lo posible por solucionar cuando un cliente esté bravo y tenga la razón dele la razón simpatice con el llamador molesto establezca empatía póngase en los zapatos de quien está molesto imagínese cómo estaría usted si le hubiera pasado lo que le pasó al llamador otro concepto de atención telefónica cero excusas no invente excusas para el cliente que tiene una queja más bien busque soluciones el problema no es del cliente es suyo si usted sale con una excusa el llamador oye no voy a ayudarle ahora cuando necesite información adicional dígaselo al cliente pregúntele si puede esperar o si prefiere que usted lo llame si necesita transferir la llamada diga el nombre de quien hablará y explique la razón por la que incorpora a un tercero a quien desee los links de mi curso con videos y textos de así se habla en público y el poder vendedor de la atención telefónica me escribe y le doy el link de la empresa Udemy mi correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail.com o al whatsapp 322-218-7567 eso era todo por el día de hoy maestro ley martin desde bogotá la información la presentó germán 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 díaz sosa 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 sosa germán díaz sosa germán díaz sosa germán díaz sosa Gracias.